Eras una vez, los farlópez en pleno apogeo y jolgorio. Se lo pasaban en grande, porque por allí se comentaba que la fiesta se la hacían con su cabra, a la cual le hicieron esta canción. ¡Suscríbete al canal! Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. Me la dejaba en casa, para ir a hacer los turrones y cuando estaba de vuelta me chupaba los cojones. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. Cuando le pedía leche, no me daba, no me daba, pero si quería cerveza, la muy guarra se meaba. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. La cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. Cuando uno iba de puta, si no encontraba ninguna, se me iba con la cabra y le cobraba una fortuna. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. Cuando yo venía caliente por la noche de bailar, como nunca yo ligaba, la cabra me iba a apoyar. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. Se me iba por el campo por eventas de pelote. Yo quería ser ni una paja y ponía a la cabra a flote. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. Si la ponías caliente por la estufa de tu chulo, ya podías ir corriendo porque te daba por culo. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Sución. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra y la muy puta se murió. La cabra, la puta de la cabra, la puta de la cabra. ¡Ándale, manito! ¡Woo! 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 Jorge Akaona, el de la música brava. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!